Ya juego Uy, que fluida la la esto Son duros, eh Esto que tiene, carabina de pulso, una puta mierda Vale, me he dicho que cuando se ponga el hook en amarillo Es a esta distancia Amigo Vale, y además el hook, si te lo hacéis cuenta, se pone justo en la mira ¿Veis? Aquí llego, aquí no llego Vale, muchas gracias, ¿ves? Eso es lo que necesitaba saber, gracias Vale Vale, me agajo tú No, no soy capaz de pegarle tú Mi vida, mi vida, amigo, mi vida Pues ya te digo yo que sí, porque madre mía que están pegándole Mierda, perfecto Vaya tu cuerpo al cuerpo tú Vale No tendría como un saltito, un salto doble, no, no Había uno más por aquí Hasta aquí Hasta que la pilláis Toto Se gastan muy rápido las balas, eh, gente Me he hecho para allí, ¿verdad? A ver, hacemos esto Me esquivado un poquito Aquí Qué guapo tú Cómo se pone todo esto, ¿no? ¿Te quedamos todo por ese caso? Otra nave, pues ahora tenemos mucho cuidado Ahí, no puedo llegar a ir No me matéis, perros Todos los anillos son diferentes Veo una entrada en el muro de ahí Ojalá, me están pegando tú, madre mía Esto no llega, ¿verdad? Madre mía, que me estás pegando tú Vale, me voy a cargar primero a los gurús, tío A los otros imbéciles Vamos a recargar todas las armas y voy a por ellos, ¿vale? Ah, sí, no tengo balas de esto, tío Vale, 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 vale No sé si te haga nada Mierda No tengo más balas, tío No tengo balas, tío De nada, eh Esta mierda Vaya mierda de armas que tengo Tú y el arma del mongol este Aquí... No, una mierda Tío, me cago en 10 Es para allí abajo, ¿verdad? Sí En verdad me podría haber ido, ¿no? Incluso sin haberlos... He hecho nada, la verdad Vale, vea Ahora ya entiendo el tema este Eso parece Me cago en 10 Esto va a poder ir Esto es la de plasma Vaya castaña de armas que tengo, tío Me cago en 10 Suena algo, tío Suena como una mujer Así muy XD Vaya castaña de armas No sé, no me gustan las armas de dejarlo, tío O sea, había alguna que otra así muy tal Pero después... Es que encima son todas muy... O semiautomáticas O dejar pulsadas Ráfagas Para allá Cuidado, mijo Me muero A ver, hace falta que hemos cargado dos No, no, pero bueno Uy, estos son duros Espérate No mueras, amigo Mierda, pensaba que era un enemigo ahí Es complicado, ¿eh? Al menos algo que me tengo puesto así Vale, moverlo un poquito No, esta es una mierda ¿Dónde estás, perro? Ven aquí Me he matado al tonto No me mates, por favor Te va pegando toda la boca Eh... ¿Qué hago, gente? Quito mi arma, principal Es que no tengo balas nunca, ¿eh? No tengo balas nunca, tío Y estas son todas de porcentaje Que no sé cuántas balas Van a llegar a disparar Vaya, vale ¿Quieres ser donde hay una arma asedadísima? Sí ¡Woo! Que no tengo nada de munición nunca Estoy un poco pasando las carutas, ¿eh? Y sí, que va Estamos jugando a la campaña, tío El juego no se contó con esta Porque está en el Game Pass en PC Así que, pues, eso Ya por fin lo puse Y, pues Lo voy a poner Vale Yo sigo el camino más lógico Vale Qué guapo, ¿eh? Todo así tan negro y no sé qué Mola, mola mucho Muy elegante todo Muy futurista Uy, se hable muy lento, ¿eh? Este tiene pinta de... Sí De enemigos ¿Qué tipo de armas? Una mierda, ¿verdad? Pues ya acabo yo Perfecto Una granada para nada avanzada Como el cul, la verdad No Encima, ¿ves? Es fácil de me tirar ¡Prr! ¡Prr! Lo bueno es que para estos tíos que tienen escudo y tal Los mato bastante fácil Entre comillas Vale Uy, me he enganchado, ¿tú? Debería haber muerto Ha muerto Perfecto He muerto He matado a otro, ¿verdad? Vale, perfecto Ve, mira, ve contra esto Van a ir muy bien Las armas de energía contra el escudo Te lo buscas tú, pupa ¿Qué armas tengo? Pues esta ahora sí que sí Me maté, coño Me cubro Me cubro con estos escudos ¿No viene aquí? Toma, perro Toma, toma Vale ¿Qué tenemos? Vale No nos queda otra, ¿no? No nos queda otra Vale Dice Después de esta misión No te subas al pelican ¿Vale? Hay un saliente Subes a la izquierda Hay dos coñones Último aprietas Vale Cuando llegas ahí me dices ¿Vale? Antes de llegar a la nave Os lo hago Qué guapo ¿No? ¿Qué son esas cosas? Esto es Forerunner, ¿verdad? Había oído historias Pero esto es mucho más increíble De lo que imaginaba Qué guay, tío Cómo mola, ¿eh? Mucho azulito ¿Cómo sabes que esto no es una trampa? No lo sé Genial Espero que esa arma tuya merezca la pena Miriclo Detecto múltiples naves enemigas En esta dirección Demasiadas Se nos acaba el Harto RGV Harta la usecita, ¿eh? Te recomiendo Vale ¿Quién sos? ¿Has sido tú? Poco sorpresa ¿No lo recuerdas? Mis instrucciones serán entrar en esta instalación Imitar a Cortana y conseguir su captura Tú tenías que llevarla a la Infinity y borrarla Si más sido tú De acuerdo Hay algo más Si todo salía bien Mi rutina de borrado debía completarse Y sigo aquí O sea que la has liado Bien Bien Mi programación falló No debería estar aquí Tienes que eliminarme No No Fui creada para un propósito Y ahora ya no soy necesaria Mi misión ya ha acabado Tenemos una nueva Los desterrados planean disparar este anillo Debemos asegurarnos de que no lo hagan Primero ¿Qué es un desterrado? Está fea No es waifu, eh Es puro bot La muchacha esta Es imposible Y ahora Para disparar Se necesita el índice de activación Cortana lo tenía Yo también tenía fragmentos Algo ha evitado tu eliminación Hay que descubrir por qué Eh, señor lonito Pero Esta no era la misión Las misiones cambian Siempre lo hacen Está guapa la voz que tiene, eh El doblaje le han hecho a él ¡Ojo! Bof, se ha metido ahí dentro, tú Venite pa' acá Muchacha Insertar chip Peru, peru Bof Airfuturus ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Depitivo de condición de alba Eso No Al retirarme Se activó una respuesta Desde el anillo Necesito que lo comprendas No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Chaco, si os mareáis, ¿verdad? Si supieras que era en vivo de PESU Bueno Esa voz Es cortana No, no es ella Solo interferencias y ecos ¿Qué has dicho? ¿Qué? Solo son datos que circulan hasta quedarse sin energía Están en todas partes Hoy, hoy, me llamaron autómata insensible ¿Vieron las caras? 75 sujetos salvos, elegidos a mano por lo que no hay Está guapo, ¿eh? No todos sobrevivirán, lo comprendo Y ya estoy en paz con ellos Hay un sujeto que espero sinceramente que sobre mí Está perfectamente preparado para lo que sea Escucho vocecitas, ¿tú? Puta, niño ¡Hola, chiquitín! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué son mis huellas? No Las huellas son un poco malas, ¿eh, gente? Supone que son mis huellas Pero aparecen donde les da la gana, tú Ahí delante hay algo Puedo sentir cómo me llama Chica, me da arma, tío Toma, arma galeta, perra ¡Eh, es una pistola! Mierda Imbécil, que no te he visto, imbécil Me cago en tu padre ¿Viste quién es la pistola? Ahí está, ahí está, a ver Cambiamos por la otra Vale, y más de estas Que no sé cómo se tiran, pero perfecto Estos son los desterrados Está perfectamente para mentir este arma, tío Huelen aún peor de lo que he imaginado Puedes ponerlos Los huelen unos sensores de tu armadura Y yo he analizado la información ¡Ah, qué litifica! What the fuck Uh, qué huele bien, dice Mira, allí Esa es la fuente El puente no está operativo Quizá haya cerca una forma de activarlo Ah, pues abajo, ¿no? Entiendo ¿Por qué se ha abierto esto, tío? Coloca una semilla de energía para activar el puente Perfecto, amigo Semilla de energía ¿Qué está? Buff Voy a recuperar datos Es aturdenaria, potoseta guapa Es seguro, amigo Vaya fumar que lleva la amiga, ¿eh? Madre mía, tú No, que se supone que, bueno Es una inteligencia artificial Entonces, pues como que Al fin ¿Estás aquí porque has sido elegido? Al sí La otra inteligencia, ¿no? Nuestros enemigos se vuelven más listos y numerosos cada día Lo que voy a mostrarte Cambiará las tornas de la guerra He buscado el modo De aprovechar el poder estratégico de la IA De una nave en la batalla ¿Estás listo? Sí A diferencia de los modelos anteriores Residirá entre tu mente y el traje Comunicándose con tu interfaz neuronal Será como un nuevo par de ojos Mejorando tus reacciones Y tu reconocimiento Qué raro, ¿verdad? Es como... Ella no estará al mando Pero te ayudará a subir las apuestas ¿Cómo la llamó? Pregúntale Lo eligió ella Vaya Hola, jefe maestro Soy Cortana Uh Un poco guay fuga, ahora sí, ¿eh? Juntos seréis nuestra esperanza Juntos Tendréis la clave De la supervivencia humana Es si, las caras están un poco... Sí, sí, sí Coño, ¿dónde va? Aunque ellos supongan sacrificarse Ya sea a ti O a ella ¿Qué ha pasado? Lo he tocado y... ¿Eso era real? ¿Sigo yo? Son solo datos Están... Están aquí Conjuntos de datos recurrentes Pero esto Por otro lado Esta es la estructura Con la que atrapé a Cortana Contiene una copia Del índice de activación Al menos varios fragmentos ¿Qué hacemos con ellos? Entonces esta tiene a Cortana Los necesitamos Bueno Entiendo que no, claro La gran pregunta ahora es Los necesitarán Los desterrados Claro, se llama armas Según estos, no sé Pero era igualita que la otra ¿No? Me da cara feliz, tú Esta ya fue utilizada Para destruir a Cortana Vale, vale, vale Pero es que son iguales, ¿no? Porque han hecho Tan parecidos a... No sé Ha sido Increíble Vamos Vamos Sigue la señal Ah, bueno Eso no lo veis vosotros Pero bueno Para lo que hay que ver También te digo Muchos armas Eso significa que vamos a tener pelea Eh... No me gusta ni una Qué guapo tú Como... Todo atento Dale ahí Dame un segundo Y activaré este puente Me hace un poco raro Hablar con esta enanita La verdad Vale La compañía está... Lo veo, vale Ah, vale Que en el momento que muere Ah, qué guapo tú Aturde, vale No, pero en el momento que muere uno Aturde a los demás Ah, no tengo más mala En serio Me cago en ti No, hay más cosita por aquí Me cago No lo he dado tú Me cago en ti Que sí Pipi, pipi, pipi Que sí Pesao Vale ¿Esto qué es? Pa, 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 pa Tendría que utilizar más granada ¿Verdad, gente? No utilizo muchas granadas Nunca, tío Muchas gracias Para nada Es que son las mismas Si usó la misma Matriz neutral Copiada de las todas las Ashley Ah, vale, vale Vale, por eso que digo Son parecidas, claro Tampoco tengo mucha idea Yo de... Vamos a utilizar que nada No, 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 me voy a cagar con tu puta madre No, 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 me voy a cagar con tu puta madre ¿Ha muerto ya o no? Cuidado, amigo Cuidado, amigo Cuidado, amigo ¿Ha muerto ya ese, verdad? Sí Vale Tío, otra vez A trabar por culo A ver, esta arma también me gusta Pero es muy lenta, ¿sabes? Parece que tiene mucho daño, tío Eso es una granada Toma, reflejo agudo ¿Puedo quitar la verdad? Sí Ahí está esta copa No puedo correr ni hacer nada Pero bueno Voy despacito Ahora, para que no haya nadie Que seguramente va a ser lo que pase También se te va a poder recogir antes Tío, voy a tardar mucho, ¿verdad? Sí, de hecho aquí ya no puedo pasar Sí, sí, voy a poder pasar Sí Pero mientras que pueda pasar con ella Menos mal Sigue con ella Eh... Voy a tardar 0 como en tirarla, eh 25% de toro Los mulas grunt dejan caer una variedad de armas cuando muere ¡Hala! Chucho Esta es mi arma Gracias, tío Ya que me ha dejado coger mi arma Significa que me va a tener sopresita Tienes que hacer una grabación atrás ¿Puedo volver? A ver De normal pita, ¿verdad? De hecho que me dejé una atrás Tiene que hacer algún tipo de ruido, ¿verdad? What the fuck Vale No lo ha visto, sabe que lo veo Gracias, compañero ¿Qué ha pasado? Ah, vale Ahí se ha cortado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago tú muerto Me ha pegado Yo pensando, digo Me va a escanear algo, ¿sabes? Vale Vale, vale Tenemos que ir hacia arriba Vamos a quitar esto de aquí Tiene que llegar Me supone que tenemos que necesitar aquí un poquito de energía Eh, coger pincho A ver, ¿qué hace esto? Ah, está adelante Ah, no Qué pedazo de what the fuck Súper tocho, tío Nada, pero como no voy a poder utilizarlo tal Voy para arriba Dice, me gusta más la versión Dice, me gusta bastante más La voz de Groot De la versión española De los Groot Ah, de esto de aquí Yo que son las únicas que escuchaba Entonces, pues Pues eso De hecho, una de las cosas que Bueno, que recuerdo de De este juego De cuando jugaba hace mil años Es la verdad Es los Los Groot Que tienen Que son los explosivos Que llevan la gestión de plasma Que son los suicidas Que dicen Abre la boca y di Ah, y se acercan a ti Explotan, ¿sabes? Ah, coño, aquí, ¿no? Vale No es la que he salido Es tal mierda Ahora me voy a detrás Los trajes están guapísimos La verdad Eh, mejor de la armadura Escudo Menos mal, porque me estaban pegando una Módulo de escudo mejorado A ver que averiguo sobre ella Accediendo a Espar tan bonita esto Espar tan bonita Espar tan reconocimiento Sus constantes Apagaron hace casi un mes Vaya La mató una espada de energía Pero distinta Más poderosa Un solo golpe Ni lo vio venir Núcleo de escudo El núcleo de escudo mejorado Aumenta cantidad de disparos Que tu escudo de energía Puede absorber Antes de romperse Vale, para mejorar Instala núcleos Bla, bla, bla Vale, voy a ver si Lo tengo un poquito por aquí Ey, mi arma La gorda Aquí Para allá que voy, tú Para allá que voy Para ver si A ver si Si he estado Últimamente con el arma Hasta aquí Ahora mismo aquí No voy a soltar ¿Por qué? Porque va a venir un enemigo Guapo O muchos enemigos No se calienta, tú No se calienta al arma, tú Salta Madre mía, tú Me voy a apuesto Me voy a apuesto a eso, tú La que me están dando, amigo A ver si me han flotado Lo que tengo detrás Tomás por culo el arma Míratelo ¡Bum! Como me había reventado solo Vamos a ver si Vamos a ver primero Despejar esta zona La boca, tú A veces tenemos que cargar Que no, ¿verdad, gente? Nada de falta, vale Vamos a tener que cargarme A todo lo que vea, ¿sabes? Me cago en el día Que me ha pegado Me ha pegado atrás Ah, vale Que se ha abierto atrás, ¿verdad? A toto Vale, las armas No es que me encanten Pero bueno Puede ser lo que hay, ¿verdad? Coño, pensé que era un enemigo, tú Vale, ahora sí que sí, ¿verdad? Vale Reestablece la energía del ascensor Pues vaya que voy Esto explota, ¿verdad? Sí, pues acaso me voy a dispararle Y si disparo que no se acerca He utilizado esta De momento no Vale ¿Qué son estas cosas? Qué guapo Mierda, le he dado No puedo tirar esto Sí puedo, sí Ah, sí pedí mucho más rápido, ¿verdad? Según entiendo Luego tendré más 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 esto, ¿no? Más Más hooks Más ¿Cómo se llama, tío? Hooks En español Ganchos Entiendo Porque ahora ponen como solamente uno O sea, que puede que tenga mucho más lugo Activa el arma en el terminal Hola, buenas tardes Esto no es un forerunner Su origen es desterrado ¿Podrás manejarlo? Claro, está dormida No es que Dorma, pero No hace falta Ya está bajando solo Vaya Viene pelea Ahí vienen Hola Amistosos No lo son No le pita, ¿verdad? Me cago, tío Vaya Encima vuela No tiene pinta de que Me ha dicho que entra a mejoras ¿Cómo se entra a mejoras? ¿Aquí? Tiene pausa, ¿verdad? No tiene pausa, gente No tiene pausa No, no, no No te dan pausa Me cago, se me cago Vale, luego te voy a dejar a tracer Eso es más corto Aguántame, amigo Aguántame, aguántame Aguántame Me he bajado de la mina Que vamos ¿Ande vas, tonto? ¿Ande vas? Tenías razón No era amistoso Por su aspecto Parece que era una especie de líder Ah, saca la pilla Lo llamaban Tremonius Ya no Casi me parece divertido Aquí es, ¿no? En el mapa táctico este Tendría que haber unas cositas, ¿no? Que lento va este menú, ¿no? Este mapa táctico yo creo que lo ha liado, ¿eh? Vale, creo que ahora se está quitando Ahora sí What the fuck Pero por toda la cara, tú No sé A ver si hay algo por aquí va a recoger y tal No tengo mucha pinta, ¿verdad? Se ponía que es para arriba ¿Para abajo? ¿Por aquí habrá algo? No, porque por aquí ya he ido yo antes, claro Vale, pues nos vamos Vale, me he dicho que entra mejoras Pero no sé cómo se entra mejoras Porque aquí no es Aquí aparece esto Aquí, ahora sí, gracias Vale Ah, mira, King Hook Tengo cero Tengo cero Tengo tu ubicación Voy para allá Prepárate Prepárate Ven aquí Al parecer la de 3090 se la aguanta en Minecraft No, pero no tiene ningún sentido Te digo Sí que es cierto que muchas veces Tengo problemas Bueno, sobre todo al principio ¿Vale? Al principio cuando empecé con la 3090 Antes de que sacaran asociaciones y tal Tenía muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas de gráfica Que no tienen ningún tipo de sentido Como por ejemplo Que me fuera peor de rendimiento Que con una gráfica mucho peor Etc Pero era por algo obvio ¿Vale? Tú, por ejemplo Una... No sé Una 1080 actualmente ¿Vale? Tú la compras Y no va a tener casi que ningún fallo ¿Por qué? Porque es algo que casi todo el mundo Se puede permitir Puede comprarse Ahora, una 3090 es más complicado Por tanto, no tienen tantos... Tantos testeadores ¿Sabes por así decirlo? Recoger núcleo de Esparta Adquirido núcleo de Esparta Y estos valiosos componentes El Jornir Se utilizan para mejorar Justamente lo que necesitamos para esto Vale, seguramente me meta escudo ¿Vale? Tenemos Bueno, no lo veis Lo pongo aquí en un momentillo Mira, tenemos Gancho Que cuesta uno Núcleo de escudo Que de hecho voy a meter el núcleo de escudo seguramente Espérate un segundo Pero no me dice exactamente cuánto para A un 15% de resistencia adicional ¿Y esto? Ah, esto aturda a los enemigos cercanos Son buenos igualmente Voy a meterme bien a este Porque me voy a pegar por todos lados, gente Vale, hemos metido el escudo Porque me voy a pegar por todos lados Hemos cogido aquí Uy, nos están dando muchas cosas Hay muchas mejoras y todo Otro problema Pues lo descubriré ahora mismo, ¿verdad? Y sí No me tengo que subir al pelicán Entiendo Perfecto Oye, me están dando muchas almas, tío De hecho me están dando de todo ¿Qué armático es esta o esta? Si va a fallar esa ¿Qué susto? Me cago, un 10, tú Por lo menos que no me da pa'lante, tú Grande mi escudo Si no hubiera muerto, yo creo Vale Me ha dicho que no me suba el pelicán De momento el pelicán no está por aquí, ¿verdad? Abrir puertas Vale, eso está de momento bien Me vais comentando, vale, igualmente Parece arma tan tocha Obviamente decimino un pelinante Porque hay un pelin de aire Uy, tonto este El de tú y yo Me ha costado más otros enemigos básicos Que un tonto esto, eh, te digo Creo que no nos han presentado Y yo Te conozco Espartan Tu leyenda Y el miedo que inspiras Resultan alejables La esperanza que despiertas en los tuyos Sin embargo Quiero que sepas mi nombre Y conozcas mi leyenda Que sí, bro Que sí Mucho de esto Déjame matarte, hombre ¿Podrás suplicarme clemencia? Yo soy escaro Jefe de los desterrados ¿Me va la esberga? Es que Es mi mundo ahora Y a ti Te queda poco tiempo en él Ok, a mí Se pasa a ti no mientas Uh, ahí, ahí Cinemática en aire libre De la hora, ¿no? Al aire libre, tío Joder, gracias Mira este lugar Es tan Lleno de monstruos Que vienen a matarnos Conozcas Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver